Bien, les estoy diciendo a él que merecemos algo especial para la vocación, porque él va a decir algo, ¿vale? A parte de recoger el premio, hacerse la foto oficial, pensar en Cabo Verde, quizás Cabo Verde sea un posible viaje así como significativo, depende de lo que vaya a decir ahora. Le voy a acceder el micrófono y él mismo. Petra, mía. Petra, cambia. Petra es su novia. Yo voy traduciendo, ¿vale? Por si acaso de traducción simultánea. Vale, es que, claro, esto no se ve, pero le acabo de dar un adiós de compromiso. ¿Veis? Por favor, habla. Es que no puede decir nada. Yo quiero que hable, pero no hay manera. Está emocionado. Pues no sé si Cabo Verde va a ser, a lo mejor, la ocasión para celebrar la luna de miel. Bueno, se supone que Félix se lo iba a pedir. Gracias.